Hola, hola chicas, bienvenidas a MagdaTips. Jennifer López descubre los pantalones anchos que mejor quedan a los 50 años y más y llevarlos con bailarinas. A sus 54 años, Jennifer López demuestra que estos son los pantalones anchos y cómodos que más favorecen y además que mejor funcionan con zapatos planos como bailarinas. Jennifer López es todo un referente en muchas materias, más allá de seguir siendo todo un ejemplo en materia musical, la artista es también toda una inspiración estilística. Los llamativos looks que luce sobre el escenario poco o nada tienen que ver con el sofisticado y elegante estilo que derrocha en sus apariciones públicas. Sin ir más lejos, la cantante sorprendía en esta semana de alta costura en París con un llamativo vestido gabardina firmado por Dior y ahora lo ha hecho luciendo un look tan sencillo como sobresaliente. En su última aparición en Los Ángeles, Jennifer López ha querido apostar por un look repleto de básicos de fondo de armario, como una sencilla camisa blanca que se ve automáticamente elevada gracias a los pantalones que ha elegido. J-Lo la ha combinado con unos pantalones anchos de estilo sastre, con tiro alto y unas favorecedoras pinzas. Este tipo de pantalón resulta favorecedor a todos los cuerpos y todas las edades y apenas necesitan de una camiseta básica para brillar. Además, la cantante apuesta por potenciar aún más la silueta añadiendo un cinturón fino sobre los mismos. Pantalones anchos cómodos que mejor quedan con bailarinas. Además de lo bien que sienta este tipo de pantalón, son también la mejor idea para lucir con zapatos planos o bailarinas. De hecho, así es como los luce la cantante quien no acostumbra a lucir mucho calzado plano. Eso sí, Jennifer López ha remangado un poco el bajo de los mismos, dejando los tobillos a la vista para lograr que queden mucho mejor con las bailarinas negras ultra planas que ha elegido. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir. Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video. Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos. ¡Las quiero! Bye bye. Suscríbanse. Denle like. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.